hola amigos y amigas del canal y todos los que nos miran miren bienvenidos a un nuevo vídeo acá estamos miren para con ustedes haciéndoles algo nuevo verdad piense que esta tarde hemos dejado para poder hacer una tarde en familia especialmente con la familia de reina que bueno en realidad son como suscriptores porque miren ellos están suscritos al canal verdad entonces les vamos a mostrar aquí cómo estamos preparando miren aquí tenemos acá ya las sillas esperándolos a ellos verdad y pues miren aquí ya tenemos estamos asando el pollo verdad al rato vamos a asar la carne así es que vamos a pasar un rato aquí amigos hola reina miren ahí reina ya casi casi terminando estamos ahí ya nuestro nuestro pollo miren asado así que con esto vamos a pasar la tarde verdad aquí con los amigos los familia la familia verdad principalmente que pues para reunirse amigos es bueno este hacer cositas juntos verdad para estar juntos aquí en familia así es acá miren en los eeuu pues uno se reúne con la familia especialmente los fines de semana verdad para poder este estar acá y miren este árbol que bonito por eso siempre sembremos árboles amigos miren les voy a contar este arbolito cuando yo llegué a este lugar hace 18 años miren este arbolito acá yo lo sembré y lo sembré tan chiquitito que yo pensé que nunca iba a dar alguna sombra pero miren 18 años después miren la sombra que hace miren la sombra miren esto amigo miren acá miren cómo se ve así es que ahora estamos disfrutando de una buena sombra verdad por eso cuando usted tenga la oportunidad siempre un árbol y ese árbol le va a ayudar en el futuro tal vez dice una pero de aquí que pase el tiempo para poder este disfrutar de ese de ese de esa sombra no no se preocupe miren vienen otras personas los hijos los nietos que se yo verdad que se pueden también este disfrutar de esa de esa sombra también verdad así es que aquí les voy a mostrar miren este también yo lo sembré hace ya 18 años sembré este árbol también amigos y miren saben qué es miren ahí esta vez es un árbol de manzanas miren cómo está de manzana este arbolito así está miren el árbol así es que ahora voy a comer manzanas de mi árbol que yo sembré imagínense qué privilegio gracias a dios con que dios me dio la oportunidad de poder estar viendo acá el fruto de este arbolito de manzana que sembré hace muchos pero muchos años atrás no es que ya esté viejito amigos no verdad pero el tiempo pasa y pues ustedes saben pues que así es la vida pero ahí está el árbol miren dando sus frutos sus manzanas sé que ahí estamos y ahí le vamos a ir mostrando poco a poco lo que estamos haciendo verdad así es que si no tuviéramos si no tuviéramos ese arbolito ahí amigos imagínense cómo tuviéramos estuviéramos en este sol bien fuerte pero miren nos acobijamos ahí en esa sombra muy bien entonces ahí les vamos a seguir grabando pues para que así ya este ah después les vamos a mostrar un poquito más ahí verdad va pues ya voy ya voy a mi no jajaja bueno amigos miren aquí estamos ya con otro con otra forma del mismo vídeo acá para mostrándoles aquí cómo estamos aquí pasando el rato pasando esta tarde juntos eh aquí ya se acuerdan cómo estábamos que no había nadie solo nosotros aquí haciéndolo pero miren ya llegó la familia ya llegó la familia y ahora están haciendo unas tortillas para comer miren ahí y ahí miren está la carne una carne rica que se está haciendo miren todavía no está entonces te gustan las tortillas Josué? ajá te gustan? si? dile hola pues a todos los suscriptores a los que te miren ahí hola deciles hola estoy contento deciles está contento saluda la abuelita del salvador como se llama tu abuela? Rufina Rufina ah Rufina mira para hacer así tu abuelita se va a poner bien contenta cuando te mire y este asador de carne está bien ocupado no hoy si bien solicitado jajaja aquí vamos a tener que poner el otro comal mira espere espérese ahí que se caliente que no había calentado bien no ahorita no mira lo que está diciendo eh aquí tenemos la cuñada miren ve esta ella es hermana de reina hola hola aquí refrescándolos con una agüita mientras está la comida porque aquí mis hermanas haciendo tortillas allá están asando carne y pollo pues aceptamos la invitación aquí estamos presente saludos saludos allá a la familia en piedra parada saludos a todos los que vean este video a Marisol a Marisol mi hermana si me ve a todo el público que vea el video saludos a todos que Dios les bendiga que bueno y entonces ahorita solo esperando ahí para comer verdad solo esperando porque ya está la mesa tengo aquí ya esperando aquí está la mesa y todo jajaja así que así es amigos estamos pasando un rato bien bonito aquí todos miren ve en familia cabe en familia cabe haciendo tortillas asando asando pollo asando carne ahí ahora sí es que ahora estamos en acción ahí ahí está la cuñada miren Ana hola aquí haciendo unas tortillitas para ver como más al ratito verdad a ver si los comemos una en que sea y este pues aquí en familia como dice mi cuñado verdad y este pasando un ratito alegre compartiendo ellos junto con nosotros y todos pues así la pasamos bien y ahí más o menos las tortillas pero ahí van más o menos están quedando porque no no el comal no da ahí pero se están cociendo miren es que el comal estaba muy helado muy helado cuando fueron las primeras aquí tenemos a Iteve hola hola ella es hija de de mi cuñada de ahí sobrina de reina y ahí están las muchachas miren ay hola 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 ya que ella ya la han visto a veces en un video saliste verdad Brenda si de repente te agarramos en el video en un video jajaja en la bicicleta que te quedo vea ah que te quedo más que decir hola allá está la abuela saluden a la abuela si a la abuela allá a las amiguitas de allá anduviste nadando allá en la como les fue allá a ustedes en el donde fueron bien les gustó van a volver a ir si vamos si nos van a llevar si ah en el carro lo que compraron queremos ir de verdad de verdad vamos a llegar a ver vamos a llegar a ver te gustaste ah ya con más la 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 la